Música Circula una noticia que bueno, que hay que tomar fuerza para poder leerla. ¿Lo de San Domingo es? No, lo de la madre que decapitó a su hija. ¿La madre sí San Domingo es? Hay que tomar fuerzas, sobre todo cuando esta semana también vimos lo de la joven Génesis. Y hay un común denominador en ambas. Y no quiero, por lo menos de mi parte, no quiero andar, es algo tan doloroso, especulación, ni siquiera justificación, ni siquiera razones, ni mucho menos juicio de valor. Porque cuando estamos en presencia de que una madre que es profesional de, aparentemente, según las informaciones saltas, que es profesional, digamos, de la conducta, incluso profesora de temas de conducta, de conductuales, incurre en una acción así. Fíjense que no estoy usando ni siquiera sustantivo. Hay que tomarlo compensado. Ahora, el común denominador entre una y otra, y con eso es que me voy a quedar, es lo que hemos hablado aquí reiteradamente, que es la salud mental. No puede ser, no puede ser, señor presidente Luis Sabinader, señores presidentes de los partidos de oposición, diputados y senadores, no puede ser, no puede ser que simplemente hablemos de salud mental, o que nos importe la salud mental, o que nos duela la salud mental, cuando ocurre una tragedia así. No puede ser. Mira, yo sueño con un país donde esa tragedia se puede evitar hasta 10 años antes. Y te lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Recuerda usted, cuando usted estaba en el liceo, en el colegio, o en el politécnico, el compañero que estaba al lado suyo, que usted dijo, ese tipo es loco? Y no es que usted lo dijo, oye bien, y sin ningún conocimiento de causa, oye bien, sin ningún conocimiento de causa médica, usted como un simple alumno, como un niño, podría decir, el niño fulano de talo, la niña o el adulto, es loco. Entonces, yo creo que es un sistema educativo, es un sistema... ¿Y si el niño se daba cuenta, el profesor también? Debería. Y el psicólogo también de la escuela. ¿Y el psicólogo de la escuela? Y el psicólogo se supone que debería referirla al médico, y el médico supone que debería de diagnosticar, ¿verdad? Y también poner los correctivos de lugar a esas personas. Pero no, aquí lamentablemente, Federico, y me da mucha pena uno tener que comentar este tipo de cosas, porque... ¿Cómo tú lo coges? ¿Con qué pinza tú lo coges? Y tú dices, hay un niño de por medio. Ah, pero otra cosa también, Federico, es... Por ejemplo, cuando ocurre un hecho de sangre en Estados Unidos, dime cuando tú, en televisión, es más, ni en película, tú has visto por lo menos la mano del muerto. No. O el hecho. No, no. O la sangre. ¿Tú sabes qué es lo que tú ves? Solamente una franja amarilla. Una silueta te la dibujan con una sábana blanca y te le ponen una franja amarilla con letricas negras que dice, du no paz. No puede pasar. Sin embargo, nosotros, los especialistas en comunicación de la conducta humana, enseñamos en redes sociales, en televisión, en radio, todo lo que ocurrió, describimos, le decimos por dónde se tiró, cómo cayó, dónde se dio. Y un sinnúmero de explicaciones que yo creo que lejos de ayudar a la conciencia humana, yo lo que creo es que hacen es provocar un poquito el efecto del mono. Tú no lo crees. Que lo que uno hace, otro lo hace también. Tú no está medido. Y se siente moderado. Entonces, yo creo que aquí tenemos que primero. En Baleantona. Sí. Aquí se ha hablado de una ley de los medios de comunicación, pero nunca se toca un tema como este. Lo que se habla es si hay control o si no hay control. Nunca del contenido. Y no estamos hablando de mordaza. No es mordaza. Estamos hablando de responsabilidad, de cómo abordar la noticia. Dime que murió una persona, pero no me muestre la sangre. Ni me dé el detalle. No me dé el detalle de dónde fue que se desbarató la cara. O si le quitó la cabeza. No, por Dios, porque eso nos lleva a nosotros, nos pone en un momento dado como un sistema de barbarie. Donde mataron a uno, no ha pasado nada. Decapitaron a otro, no ha pasado nada. Y llega un momento dado que te pasa como a los médicos. Los médicos ven tantas personas morir delante de ellos por el ejercicio de su función médica. Que cuando tú estás con ellos y se muere alguien, ¿tú crees que ellos no tienen sentimiento y corazón? Porque tú ves que a gente te queda en frío igualito. Ah, lo que pasa es que el sistema de vida que llevan le obliga a ver mucho eso. Hasta que llega un momento dado que eso es algo normal. Y nosotros no podemos, en esta sociedad, normalizar que ese tipo de hechos ocurran y que nosotros lo veamos como que no ha pasado nada. O que hagamos una promoción que lejos de ayudar dañe, Federico. Al final de cuentas, el llamado es a las autoridades del Estado, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública en el sentido, de que si ya sabemos, porque el llamado está ahí, si la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, por la OMS también, dice que uno de cada cuatro personas, un 25%, un 25% va a sufrir en algún momento de depresión diagnosticable, y en algunos casos hasta medicable, y tratable siempre con acompañamiento profesional. Señores, ya la salud mental debe ser un tema de política pública que ponga a la salud mental no como un privilegio de unos pocos, porque no todo el mundo puede pagar cuatro, cinco, seis mil pesos para ir a ver por 45 minutos a un psicólogo. No todo el mundo, y todos los ciudadanos dominicanos tenemos derechos. Y si no lo queremos ver como un tema de derechos, entonces veámoslo como un tema de poder contingenciar esta estadística, porque si el trabajo se hubiera hecho, quizás las estadísticas fueran diferentes. Mira, hay dos cosas que yo siempre digo que destruyen por completo una familia. Número uno es la presencia del cáncer en una familia. Oyele el nombre, catastrófico. Catastrófico, cáncer. Cuando hay alguien con cáncer, la familia regularmente hace un esfuerzo sobrehumano, económico, los familiares, los hijos, se esfuerzan para mantener su familiar vivo. En muchos casos, no siempre, el final es triste y terminan desgastados económicamente y con el familiar fallecido. Pero el tema psiquiátrico, no está lejos, Federico. Cuando hay un paciente psiquiátrico en una casa, en un hogar o en una comunidad, vamos a decirlo más bien en el hogar, principalmente en nuestros pueblos, porque en la capital hay un poquito más de economía. Federico, ¿tú sabes cuál es la solución? Lo amarran. Lo amarran, lo encierran, le ponen cadena, le ponen grillete, lo ponen como esclavo. Pero es un señor, es un niño, que es un inocente, que quizás con una simple inyección cada un mes, una pastillita, fuera una persona normal como tú y como yo. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que esa pastillita cuesta 5 mil pesos, esa inyección cuesta 10 mil pesos. La salud mental en este país no es ni para rico. Esto es para multimillonarios. Pero el Estado no legisla, los legisladores, el Estado no lleva políticas públicas para lograr que eso pueda equilibrarse. En este país, el que tiene un tema psiquiátrico médico en su familia, se empobrece por completo, oígame bien, y nadie está en capacidad, Federico. Número uno, tú dices, bueno, aquí hay un centro privado que te puede recibir a un paciente psiquiátrico, hay clínicas privadas que lo hacen, y fundaciones, ve a ver cuánto te cobran, 100 mil, 200 mil, aparte de los gastos que tienen que cubrir eso, solamente para aceptártelo. Pero sin embargo, el Estado no tiene directamente nada donde atender, porque la única institución que teníamos se cerró por un tema de protocolo internacional y la otra que está en construcción, ¿tiene cuánto año en construcción? Bueno, tú sabes que el tema de la salud mental es un componente imprescindible en la reforma del área de salud, porque no aparece el tratamiento adecuado, y ustedes están claros en la dimensión de ese problema. Y yo creo que en la seguridad social hay que incluir la atención también. Esas son dos demandas que en el proceso de cambio en que estamos envueltos no se pueden ignorar, y yo creo que tiene de validez su comentario como un recurso para meterlo en una reforma de salud y de la seguridad social. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!